Este sábado en Pueblo Nuevo se llevará a cabo un campeonato de Rayuel, actividad organizada por la Ceremi del Deporte de la Araucanía y el Colegio de Periodistas, de manera de recaudar fondos para ayudar en la Teletón, que se llevará a cabo este 1 y 2 de diciembre, y a la vez permitir la unión de los distintos colegios profesionales de la capital regional, quienes son los llamados a inscribirse en parejas mixtas para así disputar la Copa de Campeón. La verdad que esta iniciativa solidaria, nosotros que lleva muchos años en nuestro país, tiene que ver también cómo nosotros nos incorporamos a eso y lo hacemos de una forma diferente. En esta oportunidad, atendiendo que la Rayuela ha sido reconocida como un deporte nacional hace dos años atrás, la idea es que no solamente quede en el circuito de los rayuelos, sino que también la podamos sociabilizar a otros servicios, con otros actores, y en ese sentido, en esta conversación con el Colegio de Periodistas, la Asociación de Rayuela de Temuco, dijimos, bueno, adirámonos a la Teletón y hagamos una competencia inicial de colegios profesionales con el objeto de poder difundir esta linda actividad. La Asociación de Rayuelas Francisco Leoneli también forma parte de la iniciativa, lo cual permitirá que aquellos que no saben mucho de este deporte nacional puedan aprender durante la jornada. Porque la Rayuela de Temuco, independiente de todo, se está poniendo vieja, necesitamos un poquito más de gente joven que nos apoye, que lleguen a los clubes, y qué mejor que esto, que puedan ir el sábado y después terminar una gran final aquí en la Plaza Nida al Pinto. Nosotros vamos a tener gente disponible, que les va a indicar cómo se juega, todo lo que es el proceso de la Rayuela, va a haber gente dedicada a eso, así que esperamos, como les digo, que nos acompañen, y porque una noble labor que igual por medio de la Rayuela también ayudará a la Teletón y estar ahí firme nomás, es lo que tenemos que hacer. Parte de la organización es el Colegio de Periodistas, quienes realizaron un llamado a participar tanto de la primera fase este 25 de noviembre como de la final a llevarse a cabo el 2 de diciembre en la Plaza Nida al Pinto. La invitación es para que el público nos acompañe, particularmente en la gran final que va a ser en la Plaza Nida al Pinto, dentro de la programación de la Teletón, donde esperamos a todos, no tan solo los equipos que van a participar, que son mixtos, mujeres y hombres, además de personas con discapacidad que quieran participar, también está abierto para ello y que nos colaboren ese día, porque también estamos con esta noble campaña de la Teletón. Ya lo sabe entonces, si le gusta la Rayuela o quiere aprender a jugarla y forma parte además de algunos de los colegios profesionales de la región, la invitación está hecha para este sábado 25 en las canchas de Pueblo Nuevo, con una inscripción de 2.000 pesos por persona y así ayudar a la Teletón 2017.